Mi más intero agradecimiento y el de mis compañeras, claro, por tan bello gesto que tiene usted con nosotros de no olvidarse de las colonias que más lo necesitamos. Como usted sabe, pues las personas que estamos aquí necesitábamos un cuartito más y estamos muy agradecidas con usted. Sabemos que usted es un hombre que siempre nos ha apoyado y nosotros también lo vamos a seguir apoyando. Esperamos seguir contando con su apoyo y que Dios lo bendiga a usted y a su familia, que los proteja siempre. Gracias.